¿Por qué esa fascinación por las historias de tiempos inmemoriales? ¿Qué hace que una torre sea más que sólo un rascacielos? Acompáñanos en este viaje por las estructuras que han dejado su huella en el horizonte y en la imaginación de millones. Bienvenidos a Opulencia, Luxury, donde exploramos lo más impresionante y exclusivo del mundo. Hoy, nos elevamos hasta las alturas para descubrir las torres más asombrosas que han marcado la historia de la humanidad. Desde los gigantes del siglo XXI que desafían la ingeniería moderna, hasta los monumentos míticos que inspiraron leyendas. Prepárate para conocer estas 7 torres más impresionantes del mundo. Número 1 Burj Khalifa Dubai Emiratos Árabes Unidos Cuando hablamos de las torres más impresionantes del mundo, no podemos comenzar sin mencionar el Burj Khalifa, el edificio más alto del planeta. Con una altura impresionante de 828 metros, esta estructura en Dubai redefine los límites de lo posible en la arquitectura moderna. Diseñada por la firma de arquitectos Skidmore, Owens & Merrill, la torre se completó en 2010 y desde entonces ha sido un ícono mundial. Su diseño está inspirado en una flor del desierto, conocida como Hymenocallis, y combina elementos de la arquitectura islámica con un enfoque ultramoderno. Una característica única del Burj Khalifa es su fachada de vidrio que refleja la luz del sol en diferentes momentos del día, creando un espectáculo visual fascinante. El Burj Khalifa no es solo una torre gigante, es una comunidad vertical con oficinas, residencias, hoteles y plataformas de observación. Además alberga el restaurante más alto del mundo, Atmosphere, ubicado en el piso 122. Para los turistas, subir a la plataforma de observación es una experiencia inolvidable que ofrece vistas panorámicas de la ciudad y del desierto circundante. Número 2. Torre Eiffel, París, Francia. La Torre Eiffel es probablemente la estructura más reconocida y visitada del mundo. A pesar de no ser la más alta, su importancia histórica y su impacto en el paisaje urbano de París la convierten en una de las torres más icónicas. Construida en 1889 para la Exposición Universal que conmemoraba el centenario de la Revolución Francesa, la torre fue diseñada por el ingeniero Gustave Eiffel y en ese momento fue la estructura más alta del mundo con 300 metros de altura. Lo que hace a la Torre Eiffel tan especial no es solo su altura, sino su estructura metálica, innovadora para su época. A pesar de las críticas iniciales por parte de muchos parisinos que la consideraban una monstruosidad, hoy es uno de los monumentos más queridos del planeta. La Torre Eiffel también ha jugado un papel crucial en la tecnología, ya que ha servido como estación de radio y televisión a lo largo del siglo XX. Hoy, millones de turistas suben a sus plataformas cada año, disfrutando de las impresionantes vistas de París, especialmente al anochecer cuando la ciudad se ilumina con su característica luz dorada. 3. Torre de Babel Mesopotamia, Antigua Babilonia ¿Te imaginas paseando por Mesopotamia? La Torre de Babel es una de las estructuras más fascinantes de la historia, no por su existencia física, sino por su significado cultural y simbólico. Mencionada en el Antiguo Testamento, la torre se erigió en la antigua ciudad de Babilonia, y se cuenta que los humanos intentaron construirla para llegar al cielo. Como castigo por su arrogancia, según el relato bíblico, Dios confundió sus lenguas y dispersó a las personas por toda la tierra, dando lugar a la diversidad de lenguas y culturas. Aunque la Torre de Babel no es una estructura físicamente comprobada, su historia ha influido profundamente en la arquitectura, el arte y la literatura. A lo largo de los siglos, ha servido como un símbolo poderoso de la ambición humana y sus límites, además de la conexión entre las aspiraciones arquitectónicas y las narrativas míticas. El Abrah al-Bait es un complejo de rascacielos que se encuentra en la Meca, Arabia Saudita, y alberga la torre con el reloj más grande del mundo. El complejo, también conocido como la Torre del Reloj de la Meca, tiene una altura de 601 metros y es una de las estructuras más imponentes del planeta. Este complejo fue construido para acomodar a los millones de peregrinos musulmanes que viajan a la Meca cada año para el Hajj. La torre principal de la Abrah al-Bait está coronada por un gigantesco reloj de cuatro caras, visible desde una distancia de hasta 25 kilómetros, lo que lo convierte en una pieza funcional además de estética. El Abrah al-Bait también alberga hoteles de lujo, centros comerciales y salas de oración, lo que lo convierte en un núcleo de actividad durante la peregrinación anual. El diseño de la torre combina elementos de la arquitectura islámica tradicional con la ingeniería moderna, lo que refuerza su importancia tanto cultural como arquitectónica. ¿Quieres seguir disfrutando de las alturas con este Top 7? Pues antes te invito a que visites nuestro video sobre los 10 rascacielos más altos del mundo. En Tokio, una ciudad conocida por su paisaje urbano futurista, la Tokio Skytree destaca como la estructura más alta de Japón y la segunda más alta del mundo, con una altura de 634 metros, inaugurada en 2012. La Tokio Skytree se ha convertido rápidamente en un símbolo de la capital japonesa y en una de las atracciones turísticas más visitadas del país. La torre se utiliza principalmente como un centro de transmisión para la televisión y la radio, pero también cuenta con observatorios que ofrecen pistas espectaculares de Tokio y, en días despejados, del Monte Fuji. El diseño de la torre es una mezcla de estética tradicional japonesa y tecnología de vanguardia. La base tiene forma triangular que se transforma en un círculo a medida que sube, proporcionando estabilidad estructural ante los frecuentes terremotos de Japón. Por la noche, la torre se ilumina con luces LED que cambian de color según el evento o la temporada, lo que la convierte en una presencia constante y vibrante en el horizonte de Tokio. Número 6 CN Tower Toronto, Canadá La CN Tower, situada en Toronto, es una de las torres más emblemáticas de América del Norte. Durante muchos años fue la estructura más alta del mundo, con una altura de 553 metros. Construida en 1976, su propósito inicial fue servir como una torre de comunicaciones, pero rápidamente se convirtió en una atracción turística global. Uno de los aspectos más impresionantes de la CN Tower es su plataforma de observación con un suelo de vidrio que permite a los visitantes ver directamente el suelo desde cientos de metros de altura, una experiencia que pone a prueba el coraje de muchos. Además, su restaurante giratorio 360 Restaurant ofrece una vista panorámica de la ciudad mientras los comensales disfrutan de una comida elegante. Una de las características más emocionantes de esta torre es el Edge Walk, una pasarela externa que permite a los visitantes caminar por el borde de la torre. Asegurados con arneses, lo que proporciona una experiencia emocionante para los más aventureros. Número 7 Torres Petronas Kuala Lumpur, Malasia Las Torres Petronas, situadas en la capital de Malasia, Kuala Lumpur, son el par de torres gemelas más altas del mundo, con una altura de 452 metros, inauguradas en 1998. Estas torres son un símbolo del crecimiento económico y la modernidad de Malasia. Diseñadas por el arquitecto argentino César Peli, las Torres Petronas están inspiradas en formas geométricas islámicas, lo que refuerza su conexión cultural con el país. Con un total de 88 plantas entre los años 1998 y 2004, fueron el edificio más alto del mundo. El puente que conecta ambas torres en los pisos 41 y 42 es uno de sus aspectos más distintivos, ofreciendo vistas impresionantes de la ciudad y sirviendo como un punto de unión estructural. Estas torres albergan oficinas, un centro comercial de lujo y una galería de arte, lo que las convierte en un destino tanto para negocios como para el turismo. Además, son conocidas por su impresionante iluminación nocturna, que las convierte en una joya del skyline en la capital de Malasia. Cada una de estas torres no solo ha redefinido el skyline de sus ciudades, sino que también han marcado un antes y un después en la historia de la arquitectura. Ya sabemos que se han quedado fuera de este top 7 mundial, las impresionantes One World Trade Center de Nueva York, la Shanghai Tower en China, la Lotte World Tower de Seúl y The Shard en Londres. Pero hoy nos hemos enfocado en las que verdaderamente han marcado un antes y un después en la historia de la arquitectura. ¿Y a ti? ¿Cuál de estas torres te impresionó más? ¿En cuál de ellas has estado y has quedado fascinado? Déjanoslo en los comentarios aquí abajo. Si te gustó este recorrido por las alturas del lujo y la opulencia, no olvides darle like, suscribirte a Opulencia, Luxury y activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos sobre lo más exclusivo del mundo. Nos vemos en el próximo viaje hacia la grandeza.